El pecado Su amor es fuerte Y poderoso El Rey de gloria El Rey de majestad Como en el mundo Con su desvento Y nos asombra Con maravillas El Rey de gloria El Rey de majestad Gracias sublime es Darte todo es tu amor Tu luz en mi lugar El Rey de gloria 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 El que gobierna Con su justicia Y resplandece Con su belleza El Rey de gloria El Rey de majestad El Rey de gloria 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 Me he asustado por lo que sí hice Gracias por ver el video.